excelente hola land fishers espero que se hayan pasado unas excelentes fiestas decembrinas vamos a comenzar el año pues pescando el día de hoy me encuentro en san luís oyatlán voy a tratar de hacer algún poco de pesca de kayak está un poco fuerte el oleaje otra vez creo que esa aplicación que uso para checar el viento no es muy confiable ya pero vamos a intentar pescar así como está ya venimos hasta acá estoy en san luís oyatlán y la verdad que está el pueblito muy agradable entonces pues vamos a ver cómo nos va acompáñenme se va a poner divertido pues como es siempre costumbre vamos a empezar digo el sonar casi no lo culpo realmente nada más porque lo tengo hasta en las olas están muy fuerte aquí es 6 x 3 18 aquí ya está de un metro ochenta y pues están los tules vamos a tirar así en esta zona de tules voy a acomodar mi ancla para que no me me arrastre el agua vamos a prepararnos prepararnos ahí ya está así que lo que voy a hacer la voy a poner hacia adelante para que me direccione hacia el sentido contrario del del oleaje no puede ser otro tumbo no pues aquí está lleno de tumbos bueno pues estuve tirando con sencos un rato y hace mucho oleaje hay demasiados tumbos ahí cerca de los tules entonces voy a tirar un poco hacia zona abierta con este ratling que me regaló mi hermano espero que nos dé algunas capturas ojalá que no lo atoremos en algún tumbo porque hay muchísimos tumbos en esta zona es la primera vez que vengo a pescar aquí con el callar se ve muy buena la cobertura pero entre cada tule he encontrado un tumbo entonces ni siquiera están marcados muchos entonces pues como que no fue un buen lugar la primera señores la primera con el ratling está súper agenerada la primera pues como que el ratling nos está salvando el día vamos a quitarle el un gran suelo se enganchó ahorita por moverse tanto se enganchó de aquí abajo pero no se enganchó de las agallas entonces esta chiquita estaba brinque y brinque ahí ahí donde esté donde tiré pequeñita como de medio kilo vamos a ver y pues no siempre funciona con lo que trae uno en mente pescar hay que cambiar de estrategia el oleaje está fuertecito supuestamente no iba a ser aire bueno de hecho no está haciendo tanto aire 455 gramos medio kilito les decía a ver aquí si se ve está pequeñita vamos a liberarla preciosa lovina ya nos hiciste el día gracias porque la pesca estaba un poco difícil eso gracias hermosa entonces pues tuvimos que meter este señuelito este señuelito me lo regaló mi hermano me lo trajo de eeuu la verdad que está bien bonito es de esta lectis chat lift to open es la instrucción para abrir la cajita de whistlers está bonito el señuelo te mando un saludo hermano muchas gracias mira ya lo estrené no lo había usado porque pues como que me daban pendiente perderlo por el valor que tiene pero ya me dio la primera vamos a a ver si nos regala otra nada más que aquí hay mucho tumbo mucho mucho tumbo y no se ven ni siquiera marcados estuve tirando con el texas con el florida y atorón tras atorón no se ven nada más que no se ven una la que af r j me 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 , me me No, no. No, no. Pues ya me persiné con el Free Rig. Saludote a Fer que nos decía que siguiéramos insistiendo. La verdad que sí, sí salió efectivo. Ahorita voy a seguir. ¡Excelente! ¡Se me zafó! ¡Se fue! Estaba buenísima esa. Con este cangrejito. Ahí están brinque y brinque. No, no lo puedo creer. Se fue la más grande que había, que pude haber sacado. No, no lo puedo creer. ¡Suscríbete! 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 Más de kilo y medio yo creo Vamos a pesarla La verdad que ha estado lento El pique ahí Pues está haciendo frío Y Cuando hace frío se pone Lento Esta salió Con un cenquito negro Perdí una más grande que esta En un En una palizada Estaba muy bonito ahí en ese lugar No, no puede ser Está muy grande Está muy larga pero no pesa tanto Vamos a pesarla de nuevo Ahí está en ceros de nuevo Ah si Como 9.50 9.40 ya Ahí marcó Está muy larga Está muy Muy flaca entonces Está hermosa Eso si Vamos a liberarla La tercera Llevo cuatro piques Perdí una Por no poderla subir al kayak La verdad La tenía que haber agarrado así Y se me escapó Gracias bonita Gracias Muchas gracias Pues la primera pesca del año Señores Estuvo flojo Está haciendo frío Es normal Voy a regresar ya Hacia donde entré Hay algunos tules todavía Por ahí Voy a hacer unos tiros más A ver si Uy esta me lo destrozó Ya no sirve Bueno pues así vamos a despedir el video Logré sacar con FreeRig Ese era el objetivo Este Perdí el arreglo Ya no pude Volver a hacerlo El cilindro No lo traigo ya Tengo en mi casa No me di cuenta Que nada más traía uno Pero logramos Quitarnos el zapato Con ese arreglo La verdad que es muy bueno Tuve ese pique Después En la mañana hacía mucho leaje Entonces tuve que Tirar un señuelo de búsqueda Utilice un rattling Que me regaló mi hermano Saludos Miguel Este Luego ya Pues se puso Tranquilón el agua Aunque estaba haciendo Un poco de frío Pude usar el FreeRig Y pues bueno Se me atoró en los troncos Y Tuve que cambiar Utilizamos arreglo Florida Con el arreglo Florida Perdí una muy buena Muy buena Con un cangrejito Morado La verdad no la pude subir Al kayak No supe como subirla Y se me zafó Pero después Logramos sacar Otra Como de un kilo Un poquito menos De un kilo Con el arreglo Florida Pues ya ven que ese arreglo Nunca falla Y miren pues hay Hay fiesta aquí En San Luis Ayotlán Bueno pues ya nos vamos Denle like Suscríbanse Si les gustó el video La verdad que estuvo flojo Pero Volvamos con mucho cariño Nos vemos Vamos